Muy buenas a Tuma Boys, Luka Doncic ha dominado, ha respondido a los haters y aparece para dar la victoria a Dallas Mavericks y empatar la serie contra Clippers 1-1. Aparte, doblegados los Suns ante Minnesota y Jaden McDaniels y también tenemos que hablar de Milwaukee Bucks porque ha encontrado, ha encontrado la respuesta de Indiana Pacers que empata la serie 1-1. ¡Tuma Boys! Antes de ir con el vídeo quiero aclararos brevemente una cosa, sobre todo aquellas personas que se meten en los vídeos donde hablo de Lakers esperando que yo meta mierda como ellos hacen de LeBron James y de Los Ángeles Lakers. O sea, me da la impresión, viendo algunos comentarios del vídeo de ayer, donde hablábamos del último partido entre Lakers y Denver Nuggets, me da la impresión que mucha gente se metía al vídeo esperando que yo dijese que LeBron James es un matado, que es un jugador que ya está retirado, viejo carcamal, que no vale para absolutamente nada y que Los Ángeles Lakers están con un 2-0 ya eliminados. Con un 2-0, pero mucha gente yo creo que esperaba que dijese esto, que estaban eliminados y que no valían para absolutamente nada porque Denver Nuggets se los iba a pasar por la piedra. Bien, os voy a decir una cosa, sobre todo a estos fans que repentinamente son de Denver Nuggets cuando en toda su vida no han visto un partido de Denver y que antes, hace 2-3 años, eran de Golden State Warriors, pero como los Warriors ahora han dejado de ganar, pues tienes que ir al equipo que es la némesis de LeBron James. En su momento eran los Warriors y ahora son los Denver Nuggets. Simplemente os voy a decir, si queréis seguir comentando, comentadme, que a mí me beneficia mucho y yo os doy las gracias, a mí me da igual lo que pongáis, pero sobre todo lo hago por vosotros, para que no os llevéis la decepción, que no voy a poner a parir simplemente por poner a parir, por meter mierda a un jugador y a un equipo. Primero, porque no es mi estilo y segundo, porque no es mi opinión. No voy a decir en mi vídeo, en mi canal, una opinión que no es la mía. Entonces, simplemente que lo tengáis en cuenta, que por mí, seguir comentándolo yo me descojono, pero que, bueno, no gastéis tampoco energías, like, dislike, lo que queráis, comentarios, que yo... Un beso en los kinders, ya lo sabéis, pero sobre todo para que no os llevéis un plop cuando veáis el vídeo. Dicho esto, ahora sí, y con una bolsa de hielo en el brazo, porque no lo puedo mover, vamos al partido entre Dallas Mavericks y Los Ángeles Clippers. Como hicimos en el día de ayer, lo hacemos en este, empezamos por el último partido, por el de abajo, y Dallas ha ganado. Ha ganado un partido intensísimo, los dos equipos no han alcanzado ni los 100 puntos, 96-93. Luka Doncic contesta a los haters, my boy. Si nos vamos a la boxscore, para que veáis los números individuales, pues bueno, Derek Jones Jr., 10 puntos, 18 para P.G. Washington, 0 para Daniel Gafford, 9 minutos nada más en cancha. Kyrie Irving, 23 puntos, bastante bien. Luka Doncic, 32 puntos, con nuevas asistencias, distribuyendo muy bien la bola, cosa que Kyrie, pues bueno, no ha estado lúcido en este partido, solo con 3. Y luego, por otra parte, pues bueno, se ha quedado con 6 rebotes Luka. Derek Lively, segundo, 7 puntos, Maxi Clever, 6 puntos. Y luego, por el bando de los Clippers, Kawhi Leonard, que volvía, 15 puntos, 22 para Paul George, 13 puntos y 12 rebotes para Ibika Zubak, 22 puntos para James Harden, 8 asistencias, 6 rebotes. La verdad que la barba lo está haciendo muy bien en estos dos partidos. Y luego, por otra parte, pues bueno, jugadores como Westbrook se han quedado en 7 puntos. Se ha notado Westbrook, por ejemplo, con la llegada de Kawhi Leonard, que ha lucido menos que con respecto al primer partido, donde lució un poquito mejor, ¿no? Sin Kawhi. Pero también para que veáis, ¿eh? Para mucha gente que suele destacar de, no es que este equipo ha ganado porque este jugador no estaba, fijaros en esta serie. Dallas, el primer partido sin Kawhi los Clippers, los Clippers ganan a Dallas. Dallas no puede. Y en este partido, que a priori es más complicado porque ya tienen a todos los Ángeles Clippers, tienen a Kawhi, a Paul George, a Westbrook, a Harden. Ganan. Los Dallas Mavericks han ganado. Y han ganado con un buen Luka Doncic. Y la realidad es la que es. O sea, en un juego que no le faltó físico y emoción, los Mavericks obtuvieron esta valiosísima victoria porque al final es poner un 1-1 en la serie y ahora cambias de estadio. Y aparte, Luka lideró. Lideró con 32 puntos, nueva asistencia, 6 rebotes. Kyrie Irving estuvo, repito, bien con esos 23 puntos, 3 asistencias y 6 rebotes. Yo a Kyrie le pediría un poquito más de movilidad en cuanto a balón de distribución de juego. P. Washington, aparte, añadió varios tiros importantes. Pero para Doncic, claro, esto es un paso adelante en la ofensiva del equipo. Tuvo un impacto también en defensa. De hecho, Kawhi, Leonard y James Harden se combinaron para solo 3 puntos cuando Doncic los defendió el martes. Os puede parecer una locura, pero es la realidad y todo esto lo sabemos a través de Tim McMahon de la ESPN. Y cuando se le preguntó sobre las críticas anteriores que recibió por su primer partido ante los Clippers, pues bueno, Doncic dijo, estoy disfrutando del baloncesto de los playoffs. Los que odian siempre dirán eso, pero está bien, estoy aquí disfrutando del baloncesto de los playoffs. Claro, los Dallas Mavericks mavois comenzaron de manera lenta en el Game 1, porque a pesar de jugar mucho mejor en la segunda parte, ya era demasiado tarde. Dallas perdió 109-97 fruto de esa ventaja que había cosechado Clippers en la primera mitad del partido y la ofensiva de los Mavs fue mucho más eficiente en este segundo partido. Pero aún así, solo han anotado 96 puntos. O sea, repito, es un partido este Game 2 entre Dallas y Clippers donde ninguno de los dos equipos ha alcanzado los 100 puntos, 96-93. Ahora, los Mavs encontraron una manera de hacerse cargo de este partido. Doncic usó la emoción como motivación después de recibir una falta técnica al final del tercer cuarto, lo que llevó a un gran último cuarto que incluyó momentos clutch, momentos decisivos. Ha habido un momento como, por ejemplo, este contra James Harden, donde Luka no puede fallar y no falla. De hecho, fijaros cómo ahí está consumiendo el tiempo de posesión, 6 segundos, 5 segundos, está tratando a James Harden, está intentando, pues bueno, ver alguna fisura en su defensa y de repente, ahí fijaros el step back, intenta meterle un manotazo al balón James Harden, el primer intento no le funciona, intenta luego un tapón tímido James, pero bueno, fijaros ahí cómo Doncic mete un canastón a falta de minuto y medio prácticamente para terminar el partido 87-81, lo convierte en 90-81 y fijaros, Doncic estaba completamente metido en el partido, me parece un partidazo sobre todo de Dallas a nivel de respuesta, a nivel de respuesta y al final pensar que este partido tiene lugar en el estadio de los Clippers, en el estadio californiano, quiero decir con esto. Era una victoria importante porque ahora mismo tienes un 1-1, te vas a Dallas, te vas a Dallas, factor cancha, juegas con tu estadio, juegas con tu afición y te puedes ir y vas a intentar irte de Dallas, volver a Los Ángeles con un 3-1. Esto es importante, esto es muy importante. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa en el tercer partido, pero Dallas, mucho cuidado, 1-1 y que no sorprenda que esta serie, por ejemplo, pueda ir a 7 partidos, porque lo veo muy igualado, pero muy igualado. La mala noticia, porque hay mala noticia, es la lesión de Tim Hardaway Jr., que sufrió una lesión en el tobillo durante el partido y según se ha informado tiene un esguince en el tobillo derecho. Los Mavs, de hecho, revelarán más actualizaciones sobre esta lesión antes del Game 3, pero el resumen es defensa, defensa y defensa. O sea, es fácil hablar del ataque, pero la defensa contó la historia de Dallas en el segundo partido, porque aparte los Mavs limitó a los Clippers a solo 36,8% en tiros de campo y al 26,7% en triples. Y cuando Doncic, quien nuevamente ha enfrentado críticas con respecto a su defensa, da un paso al frente y se desempeña bien en este lado de la cancha, probablemente motiva a toda la plantilla. Y yo creo que es algo que ha pasado entonces. 1-1, 96-93, segundo partido de esta serie. Dallas responde y ahora nos vamos a Texas, a Dallas, para ver el tercer partido de esta serie, que veremos a ver qué es lo que pasa. Y la serie que puede ser una decepción es esta que veis aquí. Phoenix Suns contra Minnesota, dejamos a Inviana contra Milwuki para el final, nos vamos a Phoenix contra Minnesota y repito, esta serie puede ser una decepción. Minnesota 2-0 contra Phoenix, vuelven a ganar 93-105, gran partido de los Wolves y gran partido de Jadon McDaniels, 25-8-3, frente a Yosuf Nurkic con 10 puntos, 14 botes y 4 asistencias. Si nos vamos a la box score, para que veáis un poquito lo que han hecho el resto de jugadores, 3 puntos de Grayson Allen, 18 de Kevin Durant, que no alcanza ni los 20, con 2 asistencias y 6 rebotes, mal que IDI. Luego tenemos... 41 minutos, eh. Luego tenemos 10 puntos de Yosuf Nurkic, 14 rebotes, 14 puntos de Bradley Bill, 6 asistencias, 4 rebotes, 20 puntos de Devin Booker, bueno, vale, 5 asistencias, 3 rebotes y luego tenemos 15 puntos de Eric Gordon. Si nos vamos prácticamente a Minnesota, Jadon McDaniels, 25 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias, Carl Anthony Towns, 12 rebotes, 8 rebotes, bueno, 12 rebotes, perdón, 12 puntos, 8 rebotes, 18 puntos de Rudy Gobert, 9 rebotes, 12 asistencias, 15 puntos de Anthony Edwards, 8 asistencias. Ojo porque no estamos viendo a un Anthony Edwards apabullante, arrasador, 15 puntos y han ganado, y bien, y bien los Wolves. 18 puntos para Mike Conley y luego 10 puntos para Alexander Walker. Como veis, mucha contribución y muy igualada, prácticamente el único que ha superado o alcanzado los 20 puntos en Minnesota es Jadon McDaniels, pero mucha colaboración por partes iguales de prácticamente todos los jugadores importantes de Minnesota. McDaniels, Carl Anthony Towns, Rudy Gobert, Anthony Edwards, Mike Conley... Muy bien, muy bien, y luego, pues bueno, desde el banquillo Alexander Walker. Muy bien Minnesota, ostras, me está dando un zarpazo en toda la boca, eh. Me esperaba un equipo que a lo mejor se iba a resentir más fruto de ese cambio en cuanto al juego de play-offs y de temporada regular. Pero cuidado, eh. Minnesota me está sorprendiendo y me está gustando mucho. Y aparte de lo que os digo, el protagonista de esta noche no es Anthony Edwards, es Jadon McDaniels. Y después de un primer partido estelar de play-offs de Minnesota, el segundo partido se ha convertido en una excelente oportunidad para que tomaran ventaja. Y es así, y han tomado ventaja. Porque los Phoenix Suns, buscando cambiar su suerte en esta serie, no han encontrado ninguna respuesta. Ninguna, ninguna. Minnesota es que, de verdad, muy pero que muy bien comenzaron con un 8-0. La multitud del Target Center, pues bueno, ha adoptado plenamente la mentalidad de Minnesota de priorizar la defensa, de apoyarse atrás para luego potenciar el ataque. Y esto es que es un acierto, es un total acierto. Y repito, a mí me está callando la boca porque no me escondo. Ya sabéis lo que decía en temporada regular con respecto a Minnesota y Oklahoma, que al final eran dos equipos que yo desconfiaba de ellos por el hecho de la posible inexperiencia que podía tener este equipo con respecto a otras franquicias como, por ejemplo, Denver Nuggets. Y lo que están demostrando es una muy buena estrategia, una muy buena vía a la hora de afrontar los partidos y la inexperiencia no se está notando. Todo lo contrario. O sea, están demostrándose en un equipo muy completo, todos aportan por igual, hay algunas veces que obviamente uno destaca por encima del resto y esto va a pasar. O sea, no vamos a tener partidos todos los días en los que en Minnesota van a aportar todos por igual y Anthony Edwards a lo mejor no tenga que dar uno o incluso dos pasos al frente. No, estos partidos van a existir, van a suceder. Pero lo que hemos visto ahora contra Fenix Sands, que estamos hablando de Fenix, ¿eh? Con Devin Booker, con Eric Gordon, con Kevin Durant, con Bradley Beal. ¡Ojo, cuidado, eh! Vuelvo a repetiros, se vuelve a imponer la defensa sobre el ataque. Esto vuelve a pasar. Entonces, bueno, a mí me parece una absoluta barbaridad lo que está haciendo Minnesota. De verdad, yo desde aquí los aplaudo. Los parciales de este partido fue 21-24 para Minnesota, el primer cuarto, 30-26 el segundo para Fenix, 20-28 el tercero para Minnesota, 22-27 el cuarto cuarto para Minnesota. El único que se terminó llevando Fenix es el segundo. De los cuatro cuartos, el segundo es el único que se llevó el conjunto de Arizona. Entonces, claro, muy bien, muy bien en general, muy bien todo el equipo. Jaden McDaniels ha sido el héroe, repito. Aparte, este jugador promedió solo 10,5 puntos por partido, sirviendo a menudo como la cuarta o quinta opción en cuanto a anotación de los Wolves. Y de repente, en este duelo, en Mines contra Fenix Sands, de repente te lidera. Te lidera, siendo en temporada regular la cuarta o la quinta espada del equipo. Esto es lo que tiene Playoffs, es lo que tiene la post-temporada y es una absoluta barbaridad. Es un jugador que me gusta muchísimo. De verdad os lo digo, muchísimo. Y este equipo, ostras, no sé hasta dónde va a llegar. Porque ahora mismo me está generando muchas dudas Minnesota, lo digo tal que así. Y al final fijaros en una cosa, o sea, si veis los partidos, mirad lo que pasa. O sea, Fenix Sands no ha alcanzado en ninguno de los dos partidos los 100 puntos. 95 en el primero y 93 en el segundo. Mientras que Minnesota, sí, ha notado menos, pero ha superado en los dos partidos los 100 puntos. 120 en el primero, 105 en el segundo. Esto demuestra el buen trabajo defensivo que está haciendo Minnesota. Y esto se nota con Jaden McDaniels, con Anthony Edwards, con Rudy Gobert y compañía. O sea, mucho cuidado con Minnesota. De verdad os lo digo, eh. Sé que muchas veces os he repetido que yo desconfiaba de Minnesota, pero, ostras. Este primer duelo ante un equipo más ofensivo que defensivo, como son los Fenix Sands, con KD, con Eric Gordon, con Devin Booker. Y os resalto este tipo de jugadores con Bradley Bill, porque priman más el ataque que la defensa en lo que te ofrece a la hora de jugar en cancha cada uno de estos jugadores. Ostras, es una dura prueba y Minnesota la está pasando uno con notable, por lo menos ahora con sobresaliente. Vamos a ver qué pasa ahora, porque la serie torna a Fenix en Arizona. Vamos a ver, porque a lo mejor Fenix jugando en casa se convierte en otro equipo totalmente diferente y empata la serie 2-2. Porque, repito, hasta que no pones la cuarta victoria, nadie está eliminado. Todo el mundo tiene esperanzas, en mayor o menor medida, con mayor o menor porcentaje. Pero mucho cuidado, porque lo que ha hecho Minnesota es un golpe tremendo sobre la mesa, eh. Y bueno, ya por último, quiero hablaros del partido entre Indiana Pacers y Milwaukee Bucks, porque Indiana ha respondido también. Perdieron el primer partido y el segundo lo han ganado por 125-108. Aquí veis los líderes de ambos equipos, vamos a verlo en la box score, porque fijaros. En el bando de Indiana Pacers, Aaron Smith, 11 puntos, 7 asistencias, 5 rebotes. Pascal Siakam, 37 puntos, 11 rebotes, muy bien, 6 asistencias. 22 puntos para Mark Starner, 7 rebotes, 6 asistencias. Luego tenemos, por ejemplo, Andrew Nembhardt con 20 puntos. Tyrese Halliburton de nuevo, mal, 12 puntos. Me refiero con mal a que no está a la altura de lo que yo por lo menos me espero, que es un Tyrese Halliburton un poquito más anotador, es cierto que distribuye bien la bola, 12 asistencias, 4 rebotes, pero le pediría un poquito más en anotación. Y luego tenemos 9 puntos de Ovi Tapping, 8 para Ben Seaport, luego tenemos 6 para T.G. McConnell, etc. Por el bando de Milwaukee, Chris Middleton, 15 puntos, 6 asistencias, 5 rebotes. Bobby Portis, 14 puntos y 12 rebotes. 22 puntos para Brooke López, un rebote de Brooke siendo el center del equipo, cuidado con esto. Patrick Beverly, 5 puntos, 34 de Demian Lillard, de nuevo liderando a los Bucks. Y luego por otra parte, pues bueno, nada destacable en el banquillo de los Bucks. ¿Qué es lo que ha condenado al equipo de Doc Rivers? Para, pues bueno, responder a esta pregunta, porque muchos seguramente os preguntaréis qué es lo que ha pasado con respecto al primer partido. Bueno, simplemente pensar que el equipo de Doc Rivers no pudo encontrar las coberturas defensivas adecuadas ni detectar agujeros en la defensa del equipo rival, en Indiana Pacers, sobre todo para explotar cuando eran ellos los que corrían en ataque. Entonces, esto ha llevado a un 1-1 en la serie, todo parecía bajo control para los Bucks en la primera parte y estaban a solo 5 puntos de los Pacers. Contaban con un Demian Lillard on fire, que podría salir mal. Claro, teniendo en cuenta lo que pasó en el primer partido, recordar que Demian Lillard lideró a los propios Bucks, pero tanto Doc Rivers como el resto del equipo no anticiparon ni pensaron que Pascal Siakam, pues bueno, no levantaría el pie del acelerador en todo el partido, que se mantendría regular. El head coach de los Bucks incluso tuvo una evaluación honesta de esta derrota de los Bucks ante Indiana Pacers y fijaros, dijeron que no podían jugar a la defensiva. Lo hicieron en el segundo partido. Pensé que era más nuestra ofensiva versus su defensa que al revés. Se tomaron descansos debido a nuestra ofensiva. Pensé que su presión no sacó de nuestros sets. Pensé que tuvimos problemas en la ejecución en el lado ofensivo y pensé que eso se extendió al lado defensivo. Tenemos que manejar eso mejor. Fijaros al final lo que dice Doc Rivers y también en el análisis que hace y en lo que se centra. Me refiero, venimos por ejemplo de una serie como es la de Minnesota contra Phoenix Sands en la que hablamos de que la defensa se impone sobre el ataque. La defensa de Minnesota sobre el ataque de Phoenix Sands. Y aquí Doc Rivers habla de la defensa de Indiana y el ataque de Milwaukee Bucks. Para mí esto ya es un error porque al final lo que denota o lo que demuestra es que Doc Rivers su estrategia es apoyarse más en el ataque del equipo. Que tiene lógica porque aparte Milwaukee es un equipo más ofensivo con la salida de Drew Holiday y con la llegada de Demian Lillard. Pero independientemente de esto es que en playoffs si tú juegas al ataque y no tanto a la defensa, si no te apoyas tanto en la defensa vas a perder. Tienes altas probabilidades de perder y esto lo estamos viendo por ejemplo en la serie entre Phoenix Sands y Minnesota por ejemplo. Entonces mucho cuidado con el enfoque que está dando Milwaukee que sobre todo está dando Doc Rivers para afrontar esta serie porque lo mismo se llevan un palo duro. Un palo duro lo digo totalmente en serio. Muy en serio. Y es cierto que los Bucks se asfixiaron. Lo que esto pues bueno impidió realizar tiros de calidad. Demian Lillard y su equipo solo lograron acertar el 44,2% de sus tiros en los tres niveles de puntuación. Contra una ofensiva generacional como la de los Pacers esto no es suficiente. Y aparte para añadir más contexto a esto el equipo dirigido por Siakam obtuvo un 55,6% en cuanto a porcentajes de tiros. Incluso derribaron o estuvieron al 44,4% de sus triples. Y esto demuestra que la defensa de Indiana frenó al ataque de Milwaukee por ser mejor equipo defensivo. Y Milwaukee por ser un equipo más potenciado en el ataque y no tanto en la defensa no logró frenar o entorpecer el ataque de los Pacers. Y esto terminó lastrando el segundo partido de Milwaukee Bucks. Vamos a ver porque ahora la serie torna de ciudad, torna de estadio. Nos vamos a Indianapolis y veremos a ver qué pasa. Pero ya os digo, esta serie a mí me deja un poco preocupado desde el punto de vista de Milwaukee. Porque al final lo que demuestra Doc Rivers es que está enfocando esta serie en el ataque. O sea, está apoyándose principalmente en los puntos que te pueda notar Demian Lillard y compañía. Y si aparte no tienes a Giannis, es que estás muy tocado tanto en ataque como en defensa. Porque uno de los mejores defensas, por no decir el mejor, es Giannis. No estás contando con él o no has podido contar con él en los dos primeros partidos. Y aparte, en ataque, Giannis también te da muchísimo. Pero muchísimo. Sobre todo en un duelo de interiores o de juego interior. Porque enfrente tienes a dos auténticas torres. Como son Mike Turner y Pascal Siakam. Y lo que hemos visto en este partido lo deberíamos de haber visto en el primero. Y es lo que me sorprendió, que no lo vimos. Sobre todo, pues eso, que fuesen más incisivos y que fuesen tan dominantes. Siakam, Turner, etcétera, etcétera. El juego interior de Pacers y la defensa de Indiana. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero bueno, ahora mismo las series están tal que así. Y triple empate, bueno, triple empate no. Doble empate porque hoy Dallas Mavericks ha empatado a Clippers. Indiana ha empatado a Milwaukee. Y el que no ha habido empate es la serie entre Phoenix Suns y Minnesota. Donde Minnesota ha puesto el 2 a 0. Así que reventad el botón de like, suscribíos a MyBoys. Comentadme lo que penséis acerca de todas estas series. Si estáis de acuerdo o no conmigo. Si estáis, me lo ponéis. Si no lo estáis, me lo argumentáis. Y nada, nos vemos en próximos vídeos en Cosas del Básquet. ¡Chao, MyBoys! ¡Suscríbete!